¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos trae este material? Es muy bienvenido para nosotros, la escuela realmente funciona gracias a este apoyo, así que hemos venido recibiendo el apoyo de la municipalidad desde hace algún tiempo, que es muy valioso para nosotros y nuestra comunidad. La verdad, tenemos quizás varios años ya de venir funcionando, no habíamos recibido en un principio el apoyo, en los últimos quizás par de años hemos recibido ese apoyo de parte de la alcaldía. Y nosotros esperamos seguirlo teniendo para poder seguir tratando de cambiar y de modificar nuestras comunidades y tratar de transformar desde este esfuerzo la conducta de nuestros chicos, que han estado muchas veces expuestos en este sector, expuestos a dificultades. Tenemos más de 70 chicos acá registrados, como podemos decir matriculados, realmente los atendemos todas las semanas, martes y jueves. De hecho, hemos percibido el cambio en ellos, la diferencia piensan de otra manera, están dispuestos a seguirse sacrificando por mejorar su calidad de vida desde este punto de vista de ellos. Queremos agradecerle desde acá al doctor Iresi, de hecho la escuela lleva su nombre, nosotros estamos participando en el torneo departamental y desde acá queremos agradecerle el apoyo y queremos seguir esperando ese apoyo, seguimos, seguir teniendo ese apoyo para poder seguir funcionando. Nosotros participamos en el torneo departamental desde varios años a nivel departamental, viajamos a todo el departamento, a todos los municipios con nuestra escuela, así es que es un esfuerzo muy bonito y pues a él vaya para el agradecimiento al doctor Iresi y que pues continúe apoyándonos que nosotros contamos con él. Pues me parece muy bonita porque los ayuda a los jóvenes a practicar el deporte y darle las gracias ahí al doctor Francisco Salvador Iresi por los balones que nos ha dado. Gracias gracias al apoyo que tenemos y de mis compañeros, profesores, he podido llegar a jugar en la selección sub-17 del departamento de La Paz y pues agradecerle por el apoyo que los está dando y esperemos que los apoye mucho más para que estos niños lleguen a un futuro mayor. Buenas tardes y gracias. Gracias.